En el video de hoy, nos pasaremos Minecraft, pero... ¡Hay super golpes! Podremos craftear super golpes con muchísimas habilidades Desde un golpe explosivo, un golpe taladro Y hasta un golpe que construye casas ¿Y qué crees que hará el golpe del dragón? Quisiera que golpeen el botón de like y llegara a 100.000 likes También comenta la palabra super golpe Y golpea el botón de suscribirse para llegar a 6 millones de suscriptores ¡Bienbrito! ¡Chicos! Espero que estén listos Porque el día de hoy pasaremos Minecraft con super golpes ¿Cómo? Sí, con super golpes, hermano ¿Ah, sí? Ahora vamos No, pero todavía... Toma, toma No, pero todavía no tenemos los super golpes O sea, yo sé que mi brazo está mamadísimo, hermano O sea, mira esa cosa Está mamadísimo, güey ¿No lo ves? Está cuadrado Está cuadrado, güey Tengo cuadros Vale, hermanos Nuestros super golpes todavía no existen Pero los vamos a craftear, chicos Solo primero que nada Les voy a enseñar a craftear el primero, ¿vale? Así que primero necesitamos 4 plumas Y uno de tierra Así que bueno, vamos a matar a pollos Perfecto, ok ¡Oh, muere! ¡Va, va, va! Yo había visto uno por allá justo Vale, vamos a matar este... Ah, no te dio pluma, güey Bueno, acá hay otro, acá hay otro Hay que matarlo ¡Listo, chicos! Ahora sí, pancracio Mesa de crafteo, hermano Ponmela Toma Mesa Por favor, viejito Gracias Ahí está, muchas gracias Ah, índiamos uno de tierra, por cierto Listo Ay, Dios mío, me cansé Entonces, chicos Uno de tierra en el centro Una pluma Otra, otra Y otra pluma Y tenemos el golpe de aire, hermano Y pum Hemos conseguido nuestro primer golpe Golpe de aire Empuja cualquier... No alcancé a leer Ah ¿Qué, Dani? Ah, vale ¡Y la abuela! Aguas, aguas, aguas Así es, chicos Estos golpes son especiales Y tienen súper poderes Entonces, hay un montón de crafteos De hecho, adiós, pancracio Acaba de descubrir cómo volar Pero sí, cada golpe tiene un montón de poderes Uy, su madre está bien alto el pancracio Ayuda Ayuda ¡Te cacho! ¡Ah, perro! ¡Ay, no muero! ¡Oh, el golpe de aire te cancela la caída, hermano! Ah, qué cool Vale, miren esto, miren esto Si dan a la mesa de crafteo Y escriben la palabra golpe Van a ver que tenemos un montón de... ...golpes por aquí que podemos craftear Y lo más chido es que podemos usarlos al mismo tiempo O sea, podemos como irlos cambiando Pero bueno, eso lo verán más tarde ¡Chicos! Ahora sí, miren eso de allá ¡Pum! ¿La vieron? ¿Los pilayers? Sí, no, o sea, no tiene mucho importo Adiós, pancracio, otra vez No tiene mucho importo Bueno, espérate Igual y sí A lo mejor puedo robarles esmeraldas Creo que hay un crafteo con esmeraldas ¡Una tía! ¡What! Espérate, espera ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Allá, del otro lado! ¡Ah, perro! Ya, ya la vi, ya la vi Es mía, ¿eh? Cualquier cosa, la paja de ahí es mía Espérate Quiero ir con los pilayers de acá Para ver si podemos encontrar algo y robarles ¡Agua, chicos! ¡Aquí vienen con las balas! ¡Aguas! ¡Arricórelos! Vale, solo voy a robarles el cofre que tienen aquí todos siempre A ver Bueno, supongo que... ¿Algo unas cosas? ¡Golem! La verdad es que no ¡Golem que se duerme se lo lleva a la corriente! ¿Hay un golem? ¿Lo vas a liberar? Sí ¡Auch! ¡Hay que cuchillarlo! ¡Sáquense de aquí, desgraciado! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Es muy rápido ¡Ay! Vale, lo estaba persiguiendo ese justo ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Ya lo liberaste, Pancracio? No, es que me están... Me están disparando ¡Ay, pobrecito! ¡Vale, Pancracio, ya está ido! Bueno, me da igual Voy por la aldea ¡Adiós! Hola, señora vaca ¡Qué guapa está! ¡Pah! ¡Sáquese! ¡Me encanta! Vale Vamos a ver qué hay en esta aldeita, hermano Se ve que hay mucha paja Y eso me encanta De hecho, hay un crafteo ¡Pancracio! ¡Mesa de crafto, hermano! ¡Mesa de crafteo, ¿verdad, Pancracio? Ponla, ponla Abrimos la mesa de crafteo Y si escribo golpe Creo que hay uno... Este de aquí, hermano Golpe casa Necesitamos solo cuatro esmeraldas Y una paja ¡Y pajita! Así que, bueno Me voy a robar la mesa de crafteo de Pancracio ¡No! ¡Le he volvido! ¡Yo, maldito! ¿Cómo supiste mi movimiento, desgraciado? Vale, al menos hay suficiente paja para todos, hermano Vale, esta es mía Desgracias, ahora sí Vale, tenemos uno de paja Y ahorita... ¡Suscríbete!